Preparando el enlace con Arnoldo Cuellar, porque déjenme platicar. Arnoldo Cuellar se unió con otros colegas periodistas, activistas, en Guanajuato Capital para presentar una denuncia formal sobre las omisiones que tuvo el gobierno municipal de Guanajuato, una grave omisión, porque habla finalmente de los caminos intrincados que hay entre el poder público y el poder empresarial. Y en un caso concreto, los derechos de uso de la vía pública por parte de una empresa de cable, una empresa de televisión por cable, que coexiste con otras, que sí pagan los derechos, que incluso están en un litigio reclamando precisamente ese uso de derechos. Pero bueno, en el caso concreto de la empresa Telecom, esta no ha pagado, no ha pagado posiblemente, se hacen estimaciones, 83 millones de pesos, por lo que tiene que ver por el pago de los derechos. Es un convenio que debía haberse firmado desde el establecimiento de la propia cablera, el uso del espacio público, se firmó un convenio, se efectúa finalmente un pago por metro lineal, y pues bueno, este es el que se tiene que pagar por hacer uso del servicio y de la vía pública. No se pagó. Estamos hablando finalmente de un medio de comunicación que también recibe contratos de publicidad de parte del gobierno municipal de Guanajuato. Y pues bueno, finalmente esa es la parte que nos hace finalmente motivarnos y acceder finalmente a algo mucho más formal. ¿Tenemos ya a Arnoldo Cuellar? Está haciendo una transmisión de Arnoldo Cuellar en este momento. Vamos a verlo, vamos a escucharlo, para ver este informe que nos da sobre lo que ocurrió hoy en Guanajuato. Bueno, ya estamos también al aire por la revista informativa de la UNA, de Zona Franca, antes no estábamos solamente transmitiendo aquí por Facebook, entonces voy a repetir un poco lo que ya pasó. No sé si me está escuchando ahí Javier Bravo, que está hoy a cargo de la transmisión. El grupo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estuvo aquí hoy en la capital del estado se presentó primeramente ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato con el abogado Pedro Pablo Cardona Maldonado, director de Fundos Jurídicos. Ahí se presentó una denuncia formal para que sean investigados el tráfico de influencias que se lleva a cabo en dos instancias públicas, la presidencia municipal de Guanajuato y el sistema municipal de agua potable. Por lo pronto, porque creemos que hay otras entidades públicas involucradas, pero la denuncia podría seguir ampliándose. Y esto ha redundado en el beneficio de una familia, una familia que es hostente de un canal de televisión, pero lo más relevante en términos públicos es que el dinero de estas instancias también se ha usado para soportar ataques a periodistas y para demeritar labores de investigación y de denuncia de hechos lesivos del interés público. O sea, se usa el dinero público para atacar a periodistas, algo que ya es el colmo porque teníamos más o menos normalizada, aunque es indebida la situación de que el dinero público se use para que los medios hablemos bien de los funcionarios, no los critiquemos, pero que ocurra ya un giro más, que es atacar a periodistas a través de un medio de comunicación que se presta a ello utilizando recursos públicos, pues eso no lo hemos visto, no lo hemos visto de forma sistemática. Bueno, eso se denunció hoy ante la Auditoría Superior. El otro tema es que hemos solicitado también un poco para ver cómo está trabajando y cómo va a trabajar, qué compromiso va a tener con el tema del combate contra la corrupción. Hemos solicitado una reunión con el Pleno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias a quienes se unen más a la transmisión y quienes nos señalan aquí cómo está esto, parece que se está escuchando bien, qué bueno. Gracias a Marta Silva, Edgar Sandoval, también saludos. Bueno, pues somos recibidos por el doctor Román Gustavo Méndez Navarrete, integrante de este comité. Quedó establecida una posible fecha para llevar a cabo una reunión a la que estarían invitados los periodistas que desean asistir en el Estado de Guanajuato, además de personas defensoras de derechos humanos. Lo más probable es que la sede de esta reunión sea en Centro Las Libres aquí en Guanajuato Capital en fecha próxima, a más tardar una semana, una semana y media, en lo que se afinan también las agendas del resto de los integrantes de este sistema. Y estaríamos enterando al comité de la denuncia que hemos hecho, de otra más que hoy por la tarde presentaremos ante el alcalde de Guanajuato, el licenciado Guillermo Castro Cerrillo, con el que tenemos reunión en un rato más. Y bueno, que se le dé un seguimiento para ver cómo trabaja esta nueva herramienta, este instrumento de la sociedad, que es el Sistema Estatal Anticorrupción. Hasta aquí creo que es un avance importante lo que tenemos. Estaremos siguiendo el caso, no es un caso solamente periodístico, implica un tema de defensa de derechos, de defensa de derechos ciudadanos, de defensa de derechos como la libertad de expresión. Y bueno, pues por esa razón hoy nos estuve en el noticiero, le agradezco mucho a Javier Bravo que me haya cubierto, como siempre lo ha hecho muy bien. Y hoy en estos litigios nos vemos por ahí mañana en el noticiero ya a las 13 horas de mañana viernes. Gracias Javier, saludos a todo el equipo de Zona Franca, también saludos a todos los que nos ven, tanto en esta transmisión por Facebook como en la revista de la UNA. Gracias y me despido. Hasta luego. Ahí está Arnoldo Cuellar desde Guanajuato, ya nos hizo una descripción completa de lo que están ellos propugnando. Finalmente que el órgano auditor, el órgano que se encarga de revisar las finanzas públicas, pero también de las conductas de los servidores públicos en dos vías, por medio del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se revise realmente qué es lo que ocurre con esta familia, la familia Rodríguez que ostenta un canal de televisión que opera finalmente esta cablera, contratos de publicidad de parte del municipio, contratos cuantiosos, de parte del sistema de agua potable. Estos dos organismos, tanto la Administración Pública Municipal Centralizada como el Sistema de Agua Potable de Guanajuato, contratan y emplean a miembros de esa misma familia y encima de esto se les exenta del pago de los derechos de uso de la vía pública. Es una serie de circunstancias que sumadas hablan de un beneficio muy particular hacia un medio de comunicación y más allá de esto lo que ellos han detectado es que este medio de comunicación también sirve de expositor de ataques contra periodistas, periodistas críticos, periodistas que en algún momento hacen y arman alguna pieza informativa con todos los cánones del periodismo de investigación, con los cánones que se piden precisamente para hacer uso de la libertad de prensa y en cambio se recibe un ataque. Son casos que ya se han venido acumulando, se han venido acrecentando y por tanto hemos en Zona Franca dado espacio a esta información y en lo particular Arnoldo Cuellar y algunos de nuestros colaboradores se han sumado a esta causa para apoyar finalmente que los organismos que están inmersos y que están bajo el escrutinio público pues asuman su trabajo y empiecen a revisar la circunstancia que atraviesa una empresa, finalmente eso es, una empresa proveedora de servicios, proveedora de publicidad en su relación con las entidades públicas. Esos beneficios y como lo llaman la posible comisión de tráfico de influencias para poder tener un beneficio particular. Yo creo que esa es la parte importante, es un tema de interés público, es un tema que se discute en Guanajuato Capital y que no porque haya ocurrido durante muchos años, durante los últimos días, se tendría que normalizar. Esa es la opinión que tenemos en Zona Franca y en todo caso finalmente que lo revisen las entidades que lo tengan que revisar, que lo sometan finalmente al escrutinio público, que se debata, que finalmente se discutan esas formas de relación de los medios de comunicación con el poder. Ya a nivel nacional, a nivel nacional se debate esto con la regulación de la publicidad oficial. Bueno, es pertinente que Guanajuato también comience a revisar esa relación entre los medios de comunicación y el poder público. Y evidentemente pues agradecemos muchísimo a Arnoldo Cuellar ese reporte y que sea el representante de los colegas periodistas que desde aquí, por cuestiones de trabajo y evidentes, no pudimos estar. Pero bueno, es finalmente la voz que nos traslada hasta Guanajuato Capital con las diferentes autoridades que estarán ellos visitando. Pues bueno, hasta aquí llegamos de la revista de La Una. Le agradezco mucho su permanencia hasta este momento. Gracias.